¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos estudiantes a Math2Me. Recuerden, hoy tenemos el mini curso de cálculo diferencial. ¡Ey! 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 El día de hoy es el segundo día y vamos a estar viendo reglas de derivación. Mañana terminaremos con máximos y mínimos. Así que disfruten mucho, aparten esta hora a las 5 de la tarde, porque el día de mañana será a la misma hora. Recuerden, aquí están las fechas. Iniciamos ayer martes con límites, hoy vamos a la mitad, reglas de derivación. Y el jueves, pues, máximos y mínimos. Recuerden, esto es traído a ustedes gracias a prime.math2me.com con las suscripciones donde tenemos retos semanales, donde pueden participar, ver videos, verlos en vivos y ejercicios. Ahí se llevan un certificado muy bonito de Math2Me. Esta es la página para que la vean un poquito. Esta es la página de las suscripciones. ¿Pero en qué consiste esta página? ¿Por qué lo dicen? ¿Qué hay en suscripción? ¿Cuánto cuesta? Porque están en otros países. La suscripción vale $199 pesos al mes y tenemos varios cursos dentro de la suscripción, como el de aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, geometría analítica. Y la idea es estar subiendo más y más cursos como estos, además de estos retos semanales que ustedes están viendo una probadita de lo que son los retos semanales con estos en vivos. Así que de eso se trata, amigos. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Gracias a todos los que están siguiendo en Facebook la página y los que se están suscribiendo en YouTube. Recuerden van a estar saliendo aquí en pantalla durante toda esta sesión y todos los en vivos que estemos haciendo acá en Math2Me. Yo los voy a dejar con el profe Andalón para que estén listos con su cuaderno, su lápiz y se pongan a responder junto con él todos los ejercicios. Así que, ¿están listos? Sí, maestra, estamos listos, capital. Ya está el profe Andalón. Ya está el profe Andalón aquí dando clases de cálculo. A ver, pongan los comentarios en este momento cómo se llama el profe Andalón. A ver, ah, no, pues ahí está. ¿Cómo se llama el profe Andalón en este momento? Si me dicen su nombre, con mucho gusto comenzamos en los comentarios. Bueno, gracias a Cookies por esta introducción. Patrocinador oficial, prime.masterme.com Está un poquito más chaparrito acá, anda el profe Andalón más hacia arriba. Ahí está. Traemos ahora una guayabera yucateca para andar con toda la energía, ¿sí? Gracias, gracias a las personas que están comentando, que están opinando por acá en redes sociales. Y estamos, recuerden, en YouTube, en Facebook, el día de hoy se tratan reglas de derivación directas del tipo algebraico porque hay reglas de derivación trigonométricas. Vamos a involucrar, de hecho, algunas que no son algebraicas como logaritmo natural exponencial porque con puras, bueno, de hecho, con puras algebraicas hubiera estado entretenido, pero tenemos que involucrar a veces unas recíprocas, poner un poquito más de ciencia, ¿no? Entonces, aquellas personas interesadas en aprender reglas de derivación desde cero, por cierto, hay un video que se llama 50 derivadas, 50 derivadas, busquen este video en YouTube y dura como casi una hora. Por ahí vienen nuevas sesiones de videos largos en YouTube principalmente para explicar otros temas porque a veces con un solo videito queda todo un poco corto. Así que 50 derivadas, también existen 50 integrales para que vayan, pues, reforzando este tema de reglas de derivación porque, bueno, por más que uno haga repasos, no queda de más hacerlo. Así con otro videito como en este. Reglas de derivadas, mañana tenemos máximos y mínimos gracias a todas las personas que se unen por acá. Ya tenemos 70 likes en YouTube y por qué no en Facebook. Yo no había escuchado ese ruidito cuando dan moneditas, pero gracias, gracias a las personas que están por acá. Es importante siempre para nosotros estar mostrando estas muestras de cariño, de aprecio, de apoyo. En esta ocasión tenemos a Evolución 19 en YouTube. Ahí puso al Gabo del Wherever. Y acá tenemos a Annette Michelle, una también super fan acá en YouTube, siempre dando buena energía. Sus testimonios, aquí los pueden leer. Así que muchas gracias a todos los super fans, a los fans que hacen que Mastumi, pues, siga avanzando, siga creciendo. Gracias a Yamila, miren, pueden presionar por acá. Si se suscriben en este momento, van a aparecer sus letreros en la transmisión. Así que aprovechen estos espacios para que, pues, salga acá su nombre. Vamos a quitar el profe Andalón brevemente para que expliquemos la parte. Es un... Hay que recordar brevemente cuál es el concepto geométrico o por lo menos intuitivo de la derivada. Lo tomamos del libro de Conamat. Acá está esta derivada. Tenemos una curva y, básicamente, la derivada, recuerden, implica un cambio, una variación. Entonces, aquí tenemos un punto P. Acá tenemos otro punto. Y si la diferencia en las ordenadas tiende a cero, entonces estos dos puntos se van a juntar hasta llegar a una recta que, pues, nada más estaba cortando a la función en dos puntos. Si esta diferencia en las abscisas se hace cero o tiende, estos dos puntos se van a ir acercando hasta que la recta sea una tangente a esta función. Esa es, pues, la intuición o el concepto geométrico de la derivada, la tangente de una recta a una curva. Obviamente, cuando el diferencial de X tiende a cero. Hay varias notaciones. Yo aquí voy a trabajar la tercera y voy a trabajar esta con una prima, que es un símbolo que está en la parte superior derecha. Así que, cambios, variaciones, tiene que ver con la derivada. Todo lo que esté en movimiento se puede estudiar con una derivada. Y hay reglas, hay propiedades, en este caso, para poderlas trabajar. Así que, ya volvía por acá el profe Andalón. Ah, no, no se ve. Así que no tiene caso. Hay que quitar al profe Andalón. Hay reglas de derivación de una constante. Hay reglas cuando tenemos X, cuando derivamos con respecto a X, porque si cambias la variable, pues, estas reglas cambian. Cuando una constante, las de potencia con base X, las exponenciales, las logarítmicas. Faltan otras propiedades, por ejemplo, cuando tienes suma de funciones, cuando tienes multiplicación o producto, cociente, o sea, una división. Hay reglas que a detalle, ahorita vamos a explicar. Y la regla de la cadena, famosa. Básicamente, se ve muy complicado todo esto, pero la regla de la cadena, como dice su nombre, es una función dentro de otra. Es como una matruchka, si ven esos monitos rusos. Bueno, monitas, perdón. Ahí está. Básicamente, me brinco todo esto porque, recuerden que la práctica hace al maestro, y mejor vamos a practicar. Miren, aquí tenemos esta notación de derivada. Nada más las quiero mostrar. Y voy a traducirla a la otra notación que van a ver comúnmente. Vamos a suponer que tienes una función y igual a una constante que es 10. Y vamos a derivar con respecto a x. Esta prima, el símbolo que está aquí, significa derivada, que es lo mismo que tenemos acá arriba. El diferencial con respecto a x, en este caso, de el número menos 10. Entonces, en lugar de escribir todo esto, mejor vamos a proponer seguir trabajando y''. Nada más, son equivalentes. Y entonces, me voy a quedar con y', nada más. La derivada, según una de las propiedades, de una constante, no importa si el signo es positivo, si es negativo, no importa. Con respecto a x, la derivada, es 0. Así de sencillo, no se quebre en la cabeza. Vamos a reforzar con otros ejercicios, con esta primera regla de derivación muy importante. Parece complicada, pero no lo es. Si yo les pongo la derivada de 5, a ver cuál sería la derivada de... Recuerden que estamos con respecto a x. Estamos derivando, o sea, dy entre dx. Vamos a poner eso. Estamos buscando esto. Estamos derivando con respecto a x, la función y. Esto es lo que estamos haciendo. Acá tenemos una y, acá tenemos una y. Vamos a suponer que ahora la constante son 3 quintos, vamos a poner raíz cuadrada de 3 entre 5. Y tenemos la derivada de, supongamos, a a la 5 por b a la 3. Vamos a suponer, ¿no? Entonces, si me apoyan, ¿cuál es la derivada de cada una de estas, de estos ejercicios o funciones? La primera, la derivada, como es con respecto a x, acá no hay nada que ver con x, todo lo que no involucra a x en una expresión es una constante. Entonces, la derivada, así de sencillo, es 0. La derivada de esta otra función, que no involucra a x, que es con respecto a lo que estamos derivando, con esta notación, no tiene a x, entonces, todo lo que no tenga a x, se considera constante, y su derivada, entonces, es 0. Y, en la última, aunque, pues, tenga la letra a, la letra, bueno, la literal a, la literal b, como estamos derivando con respecto a x, entonces, todo lo que no sea x, se considera constante, y por más fea que se vea, toda su derivada con respecto a x, ¿qué creen que sea? 0. Espero que declara esta regla, de derivación, cuando se tiene una constante. Tenemos otro ejercicio, vamos a empezar un poquito más calmados, porque aquí, como que ya habíamos propuesto una más, a los golpes. La segunda regla importante, es cuando se tiene una constante, por ejemplo, 5x, estamos derivando igual, con respecto a x, la derivada de una constante, con respecto a x, pero vamos a utilizar esta notación de y, entonces, la derivada con respecto a x, es, queda la pura constante, así de sencillo, no hay mucho que, explicar, por lo menos en este en vivo, para poder explicar varios ejercicios, de hecho, no vamos a hacer 10, vamos a hacer más, más ejercicios, esa es la intención por acá, gracias a las personas en YouTube, tenemos 91 likes, vamos por 100, empezamos ahí, calmadón, 100, 100, y, por qué no, pues llegamos a 150 likes, y por acá, en Facebook, se agradece también, las estrellitas, los mensajitos, followage, ahorita vamos a estar leyendo, como Ángelo, tiene 137 días siguiéndonos, ¿por qué no inicié? dice, M, G, 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 S, G, S, en Facebook, porque el título, y lo estuvimos anticipando, es, se trata sobre, las reglas directas, de derivación, efectivamente, tendríamos que empezar, con el concepto intuitivo, que nada más lo mencionamos, luego de ahí, se aplica, el concepto, de la derivada, mediante una, un procedimiento, de cuatro pasos, primero, definir a la función, f de x, segundo paso, definir a la función, con incremento, buscar su diferencia, bueno, hacer un cociente, con, con este cambio, o delta x, y finalmente, pues ya, se simplifica, con una factorización, se evalúa el límite, y se resuelve la derivada, por definición, utilizando un procedimiento, de cuatro pasos, pero, es muy talachero, es muy, pues para empezar, creo que es como que, un poco pesado, entonces, ahorita estamos nada más, repasando brevemente, si gustan, en otra sesión, daremos, derivadas, utilizando la definición, que es por regla, de los cuatro pasos, de hecho, estaba, trabaja, parece que me leyeron la mente, en la semana, próximamente, encontrarán, este video en YouTube, pero bueno, hay que seguir, la derivada, por ejemplo, de, bueno, ya me estoy anticipando, la derivada, de tres quintos, de x, cual creen que sea, aunque parece una división, podemos separar, esto como, derivando, con respecto a x, esta parte, fraccionaria, como se están multiplicando, y, es una constante, que multiplica, a x lineal, entonces, la derivada, es la pura constante, no importa, si tienen, por ejemplo, y igual, a m, hasta lo estoy poniendo, ya fácil, con otro color, mx, todo esto, no importa, toda literal, toda constante, que no involucre, a x, se considera constante, y, no importa, que tenga exponente 5, y todo, queda, únicamente, en su derivada, la única constante, en este caso, m a la 5, todo, todo lo que no tenga x, es constante, son ejemplos, de otra regla básica, de derivación, y, ahora sí, vamos a derivar, esta otra función, aunque las estoy representando, en otra notación, lo que les estoy pidiendo, es que, deriven esto, a ver, deríbenlo, cuál es la respuesta, a ver, cuál es la respuesta, yo voy, por mi café, recuerden, como dijo, cookies, estamos patrocinados, por nuestra plataforma, de cursos, prime.math2me.com, en esta semana, tenemos retos, de derivadas, estamos compartiéndoles, aquí en vivo, la explicación, pero, los que tengan, la suscripción, tienen además, otros videos, recomendados, y tienen una serie, de ejercicios, que es el reto, de la semana, estamos monitoreando, quién está trabajando, y hasta estamos pensando, en darles incentivos, para que terminen sus retos, porque, esa es la intención, de la suscripción, cada semana, estarlos impulsando, con un contenido, con un reto, diferente de matemáticas, un poco aleatorio, porque la semana pasada, fue de geometría, ahora estamos con cálculo, la siguiente semana, va a rotar, con otra materia, y así estamos dando retos, sencillos, concretos, bueno, no tan sencillos, pero muy concretos, para que los termines, en tres días, así sencillito, estar repasando siempre, sigue la suscripción, así que, ve a la página, ahí está el correo, ahí está el whatsapp, ve y aprovechalo, y efectivamente, por acá, en youtube, a ver, ya nos dijeron, la solución, gracias, ya llegamos a más de 100 likes, pero ahora, vamos a los 150 likes, vamos en 107 likes, presionen, presionen, y vamos a seguir, con los ejercicios, por acá, en facebook, también ya dieron la respuesta, todos dicen, que es la C, pues sí, quedó muy claro, que la pura constante, es lo que va a quedar, como resultado, cuando, tengas un caso, de constante, que multiplica a x, esta regla, ya la entendiste, y ahora, vamos a ir, por una regla, de potencia, bueno, la regla, de potencia, dice lo siguiente, bueno, existe la potencia, cuando tienes, una base x, es decir, tienes x, obviamente derivando, con respecto a x, y de una función u, entonces, cuando trabajemos potencias, hay dos casos, una constante n, y su derivada, en ambos casos, como se pueden dar cuenta, aquí sería n, y le quitamos, bueno, aquí lo voy a poner, y le quitamos 1, siempre, y en el otro caso, queda n, u, n, se le quita 1, y se multiplica, por la derivada, de u, recuerden que, al poner prima, a una, a una, pues literal, implica su derivada, son dos casos, que vamos a ver, cuando tengamos potencias, ahí está, son dos casos, vamos a empezar, por el de, el lado izquierdo, entonces, aquí tenemos este caso, miren, todo con x, todo con x, así que, ¿qué pasaría, cuando tengan una potencia de x, x a la 3? Sencilla la fórmula, la regla dice, que, vamos a identificar su base, es x, vamos a identificar su exponente, que es 3, y como estamos, de nuevo, derivando, a la función, con respecto a x, acá está, nuestra derivada, con respecto a x, entonces, vamos a tener esto en cuenta, es muy importante señalarlo, su derivada, dice que, vamos a poner aquí, y prima, es igual a la constante, el exponente, se baja como factor, o sea, aquí lo bajo como factor, a su exponente, siempre se le resta, uno, que pasó por acá, ahí está, se le resta uno, simplificamos, y así de sencillo, se obtiene, su derivada, si se dieron cuenta, ahora, vamos con otro ejercicio, para ver si están, entendiendo esto, tenemos aquí, y, vamos a suponer, que tenemos una constante, 7, por, aquí, un 10, bueno, hay una propiedad, que cuando tienes una constante, no te preocupes, por ella, como factor, entonces, este 7, a mí, no me preocupa, me voy a enfocar, al resto, x a la 10, como se deriva, x a la 10, el exponente, se baja como factor, y como se baja como factor, estaría multiplicando, a, el 7, se van a multiplicar, entonces, vamos a derivar, con respecto, a x, entonces, tenemos acá, nuestra derivada, y este 7, va a ser multiplicado, por este 10, acá lo voy a poner, que lo bajé como, factor, la, el x a la 10, se queda igual, y siempre, se le resta, uno a su exponente, desarrollando, las operaciones, correspondientes, ay, que pasó acá, tenemos, 70, x a la 9, así se, resuelve, este ejercicio, y para seguir, practicando, con esta regla, que es muy bonita, a muchas personas, les genera, como un conflicto, cuando tenemos, por ejemplo, un cociente, aquí tenemos 5, mientras, no sea, un recíproco, de x, esta regla, se puede seguir, utilizando, o sea, cuando no tengas, el exponente 1, en la parte, del denominador, aquí no tenemos 1, tenemos 5, así que, vamos a utilizar, un truco algebraico, primero, 8, por, 1, entre x, a la 5, entonces, separan, la parte de arriba, por el factor, que está abajo, gracias al nuevo seguidor, que tenemos en Facebook, ese es un truco, que vamos a utilizar, primero, y, por, leyes de los exponentes, se sabe, que esto es, x, a la menos 5, o sea, nada más, lo estoy aplicando, el recíproco, tenemos el 8 acá, hice un cambio, algebraico, que me permite, ahora sí, utilizar la regla, que acabo de, explicarles, entonces, con esto, se sabe, que la derivada, de 8x, a la menos 5, va a ser igual, el 8 se queda ahí, es multiplicado, por el menos 5, que se baja de exponente, este exponente, va a multiplicar, al factor, aquí ya están multiplicados, y, se escribe, la expresión igual, x a la menos 5, pero siempre, se le resta 1, siempre, no importa, si el exponente, es positivo, es negativo, y, simplificando, o, déjenme por acá, a ver, cómo le hago, ahí está, tengo más espacio, ahora sí, tengo aquí, menos 40, que multiplica, a x a la menos 6, y para poder tener, un exponente positivo, se aplica, su recíproco, solamente, a este factor, que está de color rojo, y, finalmente, tenemos, menos 40, entre, y, este menos, el x, lo pongo en la parte, del denominador, pero ahora, con exponente positivo, ahí está, x a la 6, no le cambien, el signo, a la expresión, se le cambia, al exponente, entonces, ahí quedó, si ven, primero, cuando tengan, una división, traten de convertirla, a una potencia, con exponente negativo, una vez que tienen, su conversión, como la tenemos acá, pues, simplemente, aplican la regla, de potencia, con base x, así es sencillo, se hace, espero, les haya quedado, muy, entendido, claro, todo esto, y, ahora, si, estamos preparados, para resolver, ah, miren, me falta, otro detalle, ¿no? Ahora, por álgebra, hay que saber, que cuando se tiene, una raíz, vamos a suponer, m, de, a, a la n, esto es de álgebra, esto no es cálculo, es, se permite, cambiarla, como, una potencia, con exponente fraccionario, m, entre n, es una conversión, de leyes, en álgebra, entonces, si yo tengo, raíz de x, siempre, la raíz cuadrada, tiene índice 2, y si acá dentro, no está señalado, su exponente, se entiende, que es 1, así que, respetando, esta regla de arriba, respetando, esta regla de arriba, uno debe de saber, ya de memoria casi, que esto es igual a x, a la un medio, ya se debe de asociar, la raíz cuadrada, con x, a la un medio, si ustedes tuvieran, por ejemplo, x, a la 2, raíz cúbica, de x, a la 2, uno debe de saber, que esto es igual, a x, a la 2 tercios, ya debe de uno, hacer esta asociación, de cambios, de una potencia, a una raíz, y viceversa, entonces, si me piden, la derivada, en este caso, para no hacer, tampoco tanto ejercicio, ahí, bueno, vamos a hacer, un ejercicio, aquí, está bien, lo hacemos, no se preocupen, la derivada, aquí tenemos, la voy a convertir, a otra notación, 5, de una vez, voy a convertir, raíz quinta, como, acá tengo, un 1 adentro, tengo un 5, como índice, entonces, es a la 1 quinto, si ven, como la convertí, ahora, ya tengo, mi función de potencia, ya la convertí, la voy a poner así, ahí tengo, mi función, equivalente, voy a aplicar, la regla, este exponente, se baja, como factor, así que, tengo que, la derivada, es igual, a 5, que es multiplicada, por un quinto, y, a x, a la un quinto, siempre se le quita, 1, pero, ese 1, cuando trabaje, en fracciones, mejor conviértalo, a conveniencia, al denominador, que está aquí, que es un 5, entonces, vamos a poner, 5 entre 5, esto es un truco, recuerden, esto es un 1, pero está disfrazado, de 5 entre 5, esto me hace, más sencillo, hacer la resta, y entonces, llego a, al multiplicar, 5 por 1 es 5, bueno, aquí tienes un factor 5, un divisor 5, se cancela, nos genera un 1, y, nos queda únicamente, pues, x, a la menos, cuatro quintos, ¿no? esa es la respuesta, pueden aplicar, el recíproco, recuerden, para que tenga, el exponente positivo, cuatro quintos, le aplico el recíproco, y a su vez, pudieran, esto expresarlo, como raíz, es decir, podemos, todavía, ser un poco, más ambiciosos, y decir, me estoy llevando, a cookies, todo, ahorita, quito esto, no se preocupen, no puedo, quitarlo, ¿qué pasó aquí? vamos a regresarlo, ahí está, todo, aunque ya tengo, la respuesta, que es esta, podemos seguir trabajando, su simplificación, esto recuerden, que es uno, entre, raíz de x, a la cuatro, raíz quinta, ¿no? Podemos dejarlo así, pero, ya tenemos acá, la respuesta, que es el inciso, B, si, espero que si esté bien, entonces, gracias a las personas, que estén participando, por acá, ya entendemos, la regla de potencia, y de nuevo, damos el aviso, recuerden, las personas, que no tienen, su suscripción, Prime, miren, aquí escaneen esto, con su celular, los va a mandar, directamente, al WhatsApp, al, así, para que, pues, cualquier duda, que tengan, ya nos estuvieron mandando, el día de ayer, gracias a las personas, también, hasta allá, hubo personas, que se sumaron, a la suscripción, así que, gracias, están tomando acción, gracias, por el tiempo, que destinan a esto, así como, el equipo, más tú, está trabajando, para dar a conocer, estos servicios, que también, tienen, ya saben, que siempre subimos, contenido a redes sociales, pero tenemos, que solventar, tenemos que, pues, pagar, a nuestro equipo, nosotros, seguir creando, más proyectos, así que, gracias a las personas, que estén confiando, en lo que hacemos, si ustedes dicen, profe, yo, con mucho gusto, doy 10 dólares, al mes, por la suscripción, que son 200 pesos, mexicanos, adelante, ahí está, el código, el día de hoy, sean suscriptores, además, van a tener retos, y van a tener, otros servicios exclusivos, así que, mándenle un whatsapp, al profe, o directamente, ya adquieran, en prime.math2me.com, el paquete, de suscripción, que de hecho, ya hay videos, ya hay cursos, y estamos subiendo nuevos, así que, gracias a todas las personas, que están por acá, a ver, déjeme poner el ventilador, déjeme acomodar, esto por acá, vayan trabajando, en este ejercicio, que dice el número 4, pero creo que ya es como, el número 7 este, ya tenemos acá, vámonos, vámonos, a ver, dónde está mi cara aquí, ahora vamos a cambiar, otro formato, porque vamos a poner, nuestro amigo, bailarín, ahora, recuerden, si no les gusta, esta notación, que no es muy frecuente, pero la pusimos, para que vean, que es una notación opcional, básicamente les estamos preguntando, que deriven con respecto a x, esta expresión, que está aquí, ahí está, miren, qué bonita está la expresión, y ahora sí, vamos a agrupar esto, y aquí tenemos nuestra, derivada, a ver, pueden trabajarla, ahí está, ya tienen, deriven con respecto a x, denme la solución, el profe Andalón, esto ya lo voy a borrar, porque no es el 4, ya quién sabe en qué número vamos, ya perdí la cuenta, pero siempre la intención, es dar un valor más, y bueno, pues entonces, en YouTube, vamos en 137 likes, si quieren temas de derivadas, de cálculo, el día de mañana, viene el máximo, si mínimos, si quieren que estemos, continuando con este tipo, de dinámicas, pues hay que dar suscripción, recuerden que el famoso, algoritmo de YouTube, si no se suscriben al canal, si no comentan, pues nos da en la torre, así que, ayúdenos a compartir, este mensaje de matemáticas, a más personas, cuando termine la transmisión, también dejen un comentario, porque luego se borra el chat, y pues nos quedamos sin comentarios, así que, gracias a las personas, que están ayudando, a que Mastumi, siga, pues creciendo, siga innovando, yo deje, voy a tomar un poquito de agua, le sigo presumiendo, mi guayabera yucateca, así que, bueno, es de Nilo, Nilo, creo, algo así, por acá, ya están respondiendo, en Facebook, gracias a las personas, que están participando, que están, con su lápiz, con su cuaderno, como Yendri, como Isma, como Luis Octavio, como Diego Marín, Anthony Zulca, desde Colombia, Jorman, por cierto, desde que parte, nos están, viendo, pongan el país, acá en Facebook, ya nos dijeron que, en Colombia, supongo que de México, no sé de que otro lado, también, acá les estamos contestando, en el chat, así que el profe, aunque anda por acá, pues recuerden, que andamos respondiendo, chats y todo, y por acá, en YouTube, tenemos al famoso, y siempre constante, Alejandro Kass, Edgar Fonseca, Guillermo Pérez, dice que estuvo buena, la colaboración, con Math Rocks, hay un éxito, al doctor Jonathan, que tiene su torneo, matemático, internacional, así que todo aquello, que promueva, la enseñanza, y el amor, a las matemáticas, con mucho gusto, Math to Me, va a estar ahí participando, qué bueno, Guillermo Pérez, que te diste una vuelta, para acá, el canal de Math to Me, bueno, tenemos de todos los niveles, no creas que siempre, nada más puras derivadas, a veces hay fracciones, a veces hay geometría, verdad, Lucía desde Perú, está por acá, dando la energía, Guillermo Pérez, muy participativo, está poniendo emojis, pone textos, pone comentarios, esa gente, a la que queremos por acá, que nos esté comentando, que esté participando, gracias, gracias, yo sé que están unos, ahí poniendo el lápiz, y otros no, a ver, cuál es la respuesta, de este ejercicio, ahora sí, vámonos pantalla completa, porque, el profe Andalón, quiere espacio, por acá, sí, bueno, vamos a resolver, este ejercicio, lo primero que les recomiendo, es convertirlas, a potencias, es decir, tenemos 3, x a la menos 2, más, x, así normal, y aquí, me faltó, perdón, si queda normal, y este quedaría x, ah no, porque le puse más, menos x, a la menos 1, y el 5, que se me está pasando, a la menos 1, y acá tenemos, más x al cubo, de hecho, había mencionado algo, que no con el exponente negativo, pero sí, sí se puede, ahorita vamos a ver, ahora sí, ya que tenemos este cambio, vamos a derivar, con respecto a x, entonces, de forma rápida, este menos 2, multiplica al 3, y se obtiene, menos 6, menos 6x, a x a la menos 2, le quitamos 1, y nos queda, x a la menos 3, recuerden, siempre se resta, al exponente, que ya se tenga, en el siguiente derivada, de x es 1, en la siguiente, este, este menos 1, multiplica, a menos 5, así que, menos por menos, da más, y queda 5 por 1, 5, y luego queda, x a la menos 2, y finalmente, este 3 se baja como factor, se le quita 1, queda 2, podemos continuar, con la simplificación, que daría, menos 6, entre x a la 3, más 1, bueno, no he ordenado, los términos, x a la 2, y más 3x a la 2, esto no está ordenado, por jerarquía, pero vamos a ver, a cuál se parece, todos están comentando, que es el inciso, que inciso es, el b, me están diciendo, que es la b, y vuelvo a decir, no están ordenados, pero si, es la b, recuerden, en suma y resta, la propiedad, conmutativa, podemos cambiar, el orden de los términos, y aquí se está dando, en la suma y resta, ya terminamos, este ejercicio, si, lo están haciendo muy bien, aquí viene otro reto, talachero, les voy a ayudar, con el cambio, algebraico, recuerden, aquí podemos trabajar, raíz, sexta, de x a la 2, como 2, a la 6, y esto a su vez, es un tercio, pueden trabajarlo, con un exponente, a la un tercio, hagan cambios, hagan simplificaciones, antes que empiecen las cuentas, y otro cambio, que recomiendo, obviamente, sería, a ver, déjeme por acá, otro cambio, este es uno recomendable, el otro es separar por términos, tenemos x a la 2, entre, x a la un tercio, y luego, el siguiente término, es más, 5x, entre, x a la un tercio, y finalmente, tenemos, menos 4, entre, x a la un tercio, bueno, ya tenemos, este cambio, todos son cambios, algebraicos, cambios, al, ge, braicos, no he derivado, todavía, eh, muy importante, porque lo dicen, profe, ya derivo, el cálculo, es muy diferente, perdón, luego me dicen, profe, el cálculo, es muy complicado, no, ni siquiera he derivado, lo que he hecho, es álgebra, apliqué, esta propiedad, de raíces y potencias, y estoy separando, por términos, y, a continuación, voy a utilizar, otra ley, de los exponentes, donde al dividir, expresiones, con, bueno, de potencia, con la misma base, los exponentes, se restan, así que, continúo, con álgebra, y el primer término, me queda, 3 por x, y voy a restar, 2, le quito, un tercio, a 2, le quito, un tercio, a mí se me hace más fácil, este 2, expresarlo como, seis tercios, y de esta, forma, haciendo este truco, que 2 es, 6 tercios, voy a poder restar, 2 menos un tercio, me da 5 tercios, 5 tercios, ahí está, 5 tercios, y, luego tengo, más, acá tengo, un 1, y el cambio, se me ocurre, como 3 tercios, 3 tercios, a 3 tercios, le quito un tercio, me quedan 2 tercios, así que tengo, 5 x, a la 2 tercios, y, finalmente, acá, aplico el recíproco, me queda, menos 4 x, a la menos, un tercio, así que, ya tengo, una expresión bonita, ya, sin raíces, simplificada, es esta, que tengo aquí, y esta, es la que, vamos a derivar, así que, miren, ya les ayudé, todo el trabajo, algebraico, y, vamos a cortar esto, porque ocupo, más espacio, así que, vamos a cortar esto, ya les dije, que iban a estar, con un poco de talacha, estas cuentas, así que, convertimos, la voy a pasar en limpio, porque ya tengo así, ay, donde salió el 4, no lo sé, donde salió el 4, no lo sé, 3 x, a la 5 tercios, más, 5 x, a la 2 tercios, menos, 4 x, a la, menos 1 tercio, vamos a derivar, esta, es la que me interesa, esta mejor la borro, esta la vamos a agrupar, ya está agrupada, a ver, me ayudan a derivar, yo, ya voy a aparecer por acá, bueno, entonces, yo ya les ayudé, ya hice un cambio algebraico, siempre cuando vean una función, van a decir, ah, profe, es que no me sé, no me sé la regla de división, no me sé la regla con raíces, no, no se preocupen, usen el álgebra, usen sus conocimientos de fracciones, por eso es importante dominar bien fracciones, dominar bien operaciones de jerarquía de operaciones, por eso es importante saber bien leyes de los exponentes, leyes de las raíces, y multiplicación y suma y resta de polinomios, o cosas básicas de álgebra, para poder entrar con todo a derivadas o cálculo, vuelvo a decir, las personas reprueban cálculo, porque no saben fracciones, o cosas básicas de álgebra, y de aritmética, el cálculo no es lo complicado, el otro, así que gracias, gracias, bueno, aquí pueden utilizar las reglas que gusten, solamente estoy dando una opción de cómo derivar, la derivada entonces aquí se tiene que es igual, lo voy a hacer rápido, este 5 tercios multiplica a 3, se cancele el 3 de factor, y nos queda entonces, bueno, voy a hacerlo por pasos, aquí tenemos 3, ¿qué pasó? 3, y luego el exponente se baja como factor, que es 3 quintos, y luego dejamos x a las 5 tercios, le vamos a quitar 1, pero este 1, siempre me conviene ponerlo como 3 entre 3, porque el exponente tiene denominador 3, si tuviera un denominador 5, me convendría poner 5 entre 5, si el denominador del exponente fuera 7, me convendría expresar al 1 como 7 entre 7, espero se entienda la idea, o el truco que estoy implementando, en el siguiente término tengo un 5, que es multiplicado por este exponente, que es 2 tercios, así que tengo 2 tercios, y luego tenemos a x a la 2 tercios, aquí le voy a quitar 3 entre 3, y tenemos menos 4 por x a la menos 1 tercio, menos, siempre es resta, 3 entre 3, alguien por acá me está poniendo toda la talacha, aquí Guillermo Pérez está con todo, Guillermo Pérez en YouTube, gracias por llegar a 156, vámonos por los 200 likes, presionen todos, y también suscríbanse al canal, comparten, porque ya saben el famoso algoritmo, nos da en la torre, y también en Facebook, compartan, comenten, porque los algoritmos, no nos van a estar compartiendo, no nos van a estar favoreciendo, con estas sesiones, que estamos dando semana a semana, así que gracias a las personas, sigamos por acá, continuamos, entonces aquí se cancela este 3 con 3, me queda 5x a la 2 tercios, y luego tenemos aquí 10 tercios, que multiplica a x a la menos un tercio, menos 4x a la menos 4 tercios, bueno, me falta aplicar el recíproco, pero acá tenemos 18, ¿de dónde sale el 18 amigo? Bueno, hay otras soluciones, hay un poco raras, o no sé qué me puso aquí Guillermo Pérez, y ya están sacando sus raíces y todo, pero sí, ya lo simplificaron, Alejandro Kass con todo y raíces, está poniendo, gracias, gracias por poner su solución, recuerden, yo le voy a parar hasta ahí, pero pueden expresar la potencia, con exponente fraccionario, como raíz, al que tiene el exponente negativo, le pueden aplicar su recíproco, luego convierten a la expresión de potencia, como expresión con raíz, y hasta si quieren racionalizar y todo, pero yo voy a dejar la solución hasta acá, hasta aquí, porque la talacha, pues bueno, ahí se nos va a ir más el tiempo, con más cuentas, que queremos hacer siempre, ¿no? Bueno, aquí también antes de que entremos a las talachas, porque creo que estamos queriendo ser un poco ambiciosos, y lo único que quiero es, que pues entendamos primero lo que tenemos, entonces, ya tenemos derivada de una, a ver, déjeme poner por acá, ya tenemos la derivada de una constante, da cero, la derivada de x, da uno, la derivada de una potencia con base x, da, pues se baja el exponente, como factor, se le quita, se pone la misma potencia, y se le quita uno su exponente, llevamos esas tres reglas, creo que omití cuando se tiene una suma, una resta, aquí quién sabe que tengo, se está poniendo algo, un letrero, y entonces, por acá, vamos a repasar la regla de, potencia cuando se tiene una función, por ejemplo, tenemos, ay, qué pasó aquí, ah, me falta la de producto, de hecho, verdad, la de producto por acá, sí, ahorita lo quito, porque sí, ya, ya lo quité, ya lo quité el texto, me está diciendo Kukis, que quita un texto, ya lo miraron, que sí sale un texto raro ahí, ok, bueno, me gustaría que repasaran la regla de producto, ya se explicó al principio, pero básicamente dice, que si tú tienes el producto de dos funciones, la derivada es igual a poner una función, por la derivada con respecto a X de la otra, más el proceso complementario, es decir, ahora ponemos V normal, y multiplicamos por la derivada de U, de las reglas básicas, después de ver potencia, tienes que ver producto, y vamos a empezar con unas derivadas sencillas, porque luego ya se nos está acabando el tiempo, y yo ya les tenía otras derivadas talacheras, pero, o con muchas cuentas, así que, vamos a suponer que tuviéramos 5X a la 2, y está multiplicada por X más 1, hay varias formas de desarrollar esto, esta función, sin embargo, vamos por práctica, a asumir, que este segundo factor es V, y el primer factor es U, ahí está, bueno, de hecho, el 5 puede ser un factor, pero vamos a separarlo en dos grupos, según la regla que está arriba, se tiene entonces, que su derivada es igual, a poner aquí, vamos a empezar con U, normalito, entonces vamos a poner 5X cuadrada, y luego vamos a derivar V, la derivada de X es 1, y la derivada de una constante es 0, entonces, no expliqué esta propiedad, pero cuando tenga una suma o una resta, se deriva cada término de forma independiente, así que la derivada de X es 1, con respecto a X, y la derivada de 1, que es una constante, es 0, sin importar con respecto a qué, así que, la derivada me salió 1, y luego pongo más, el proceso complementario, pongo a V, X más 1, y ahora derivo, esta U, el 2 se baja como factor, se multiplica, bueno, multiplica 5, es 10, y a este le quitamos 1, y me queda X a la 1, entonces, aquí la derivada es, igual a 10X, ahí está, podemos simplificar, y de esta forma, terminar la derivada, de esta función, que da, 5X a la 2, más, bueno, podemos multiplicar, pero voy a empezar así, 10X, que multiplica X más 1, ahí lo voy a dejar, podríamos multiplicar, 10X por X, y 10X por 1, seguir simplificando, bueno, lo vamos a hacer, porque está sencillo, 10X por X, 10X por 1, se opine 10X cuadrada, más 10X, o ese ruido, es de Facebook, significa que dieron 99 estrellas, y Samar, gracias, fíjense que les cuesta, hay unas estrellitas en Facebook, gracias por seguir, gracias por compartir, porque aquí he estado dando cuenta, que comparten, comparten, así que gracias a todas las personas, que están confiando, la otra vez en YouTube, dieron un super chat, así que, gracias a las personas también, cuando se puede, siempre se les agradece, y también a las personas, que están adquiriendo la suscripción, también se les agradece, a todas las personas, bueno, gracias, Isa, Mar, en Facebook, Facebook, ahí está, y bueno, tenemos aquí, dos términos, con X al cuadrado, entonces, tenemos 15 veces, X al cuadrado, más 10 veces X, y esta ya sería, la simplificación, de la derivada, de este producto, como se dan cuenta, es una regla sencilla, pero sirve, ¿no? A ver, si entendieron bien, me gustaría, dar otra, bueno, vamos a hacer otro producto, ¿no? Es que está un poco limitado, creo que tengo que recordar, otras reglas, otra regla, es, la de la cadena, si quieren ver así, U a la N, ya les había dado, esta regla, es, N se baja como factor, U a la N, se le quita siempre, uno al exponente, y se multiplica, por la derivada, de U, aquí tenemos así, esta es la regla, que vamos a utilizar, para poder tener, más, reglas de derivación, esta es de potencia, cuando la base, es una función, de X, si se deriva, con respecto a X, ¿no? Entonces, vamos a suponer, que tenemos, esta función, un binomio, así sencillo, aquí le pongo, al cubo, a la 10, entonces, normalmente, no tendríamos, que utilizar, la regla de potencia, pero como el exponente, está algo agresivo, es, imagínense, multiplicar, 10 veces, este binomio, es más sencillo, utilizar esta regla, entonces, identificando, se tiene, que el exponente, es 10, o sea, es N, y la base, es una función, de X, que es U, una vez, que se identifica, esto, sigamos, la regla, es muy sencilla, la regla de potencia, cuando la base, es una función, de X, el exponente, se baja, como factor, que es 10, la función, se escribe, exactamente, igual, pero a su exponente, se le quita, siempre 1, y finalmente, multiplicamos, esto, por, la derivada, de la base, entonces, la derivada, de la base, es, derivada, de X al cubo, ya sabemos, se baja, el exponente, como factor, se le quita, 1, la derivada, de 5, es 0, así que, ya terminé, simplifico, y, bueno, este factor, se puede multiplicar, con el 10, porque acá, no tenemos, otro exponente, entonces, 3X al cuadrado, multiplicándolo, por 10, se obtiene, 30X al cuadrado, que está multiplicando, al binomio, X al cubo, más 5, elevado a la 9, así de sencillo, se resuelve, esta regla, de potencia, una vez, que ya sabemos, les voy a dar, otras reglas, porque se me está acabando, el tiempo, yo ya quería darles más, pero, voy a tener que usar, este formato, hay reglas, muy sencillas, y muy útiles, por ejemplo, la de una función, E, a la U, su regla, directa, es, simplemente, poner, bueno, aquí pongo, la derivada, es igual, a, la misma, E a la U, pero, está multiplicada, por la derivada, de este, este, del exponente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, si quedó, clara, esta regla, se ve complicada, pero son de las, más sencillas, que existen, en cálculo, entonces, tenemos, E a la, 5x, a la 3, vamos a suponer, entonces, la derivada, según la regla, dice, vamos a poner, la misma expresión, del exponencial, entonces, la pongo igual, E a la 5x, al cubo, pero, está, multiplicada, por la derivada, de, lo que tenemos, como expresión, en su exponente, o sea, lo que está aquí, lo voy a poner de rojo, mejor, lo que está aquí, vamos a derivarlo, y ponerlo acá, la derivada, es, el 3, multiplica al 5, es, hay que, no sé qué, no, es 15, y, le quitamos uno, a su exponente, y, bueno, por llevar un orden, nada más, invertimos, el orden de los factores, porque, así, se ve, más bonito, y, es la norma, ahí está su derivada, no es algo complicada, la, fórmula, de la derivada, de una exponencial, y, por ahí dice, Cal, Cali, que, efectivamente, nos falta, la derivada, de un logaritmo natural, aunque existe, la derivada, de un logaritmo, gracias, Anthony, por ser nuevo seguidor, en Facebook, y, ¿qué ha pasado con los de YouTube? Presionen, para que aparezcan sus nombres, aquí, recuerden, todo esto es patrocinado, por, prime.masterme.com, vamos a dar más agradecimientos, porque no se me puede pasar esto de agradecimientos, miren, tenemos aquí a Sandy, Cel, dice, gracias por hacerme tomar más amor a las matemáticas en YouTube, gracias, gracias por dejar tu testimonio, también a Luis Candelaria, sí, dice, saludos, nuevamente, amigos de Math2Me, profe, y cookies, miren, ahí está tomando a los dos, hace, aunque hace mucho tiempo que egresé de la universidad, siempre me mantengo al día, tanto en su canal, como en otros, también de matemáticas y física, en fin, no me gusta quedarme atrás, y si supieran cantidad de canales, incluyendo a Math2Me, a los que estoy suscrito, pensarían que estoy loco, bueno, qué bueno que estás aprendiendo siempre cada día, y qué bueno que conservas dentro de estos canales, de estos edutubers, a Math2Me, qué bueno, gracias, te lo agradezco, sigan mandando buena vibra, etiqueten en Instagram a Math2Me, y estaremos compartiendo sus historias, a veces dicen, me pasa, disculpen, me comparten, y luego pasan dos días, y digo, chin, ya se borró la historia, pero voy a hacer el esfuerzo de compartirles sus historias por Instagram, y acá en YouTube y en Facebook, sigan mandando buena vibra, recuerden, todo este espacio es patrocinado por Math2Me.prime, prime.math2me.com, tenemos nuestra suscripción, 200 pesos mexicanos, que equivalen a 10 dólares, es una mensualidad, vayan a Prime, cómprenla, y van a tener acceso a sugerencias de cursos, tenemos retos, tenemos ejercicios semanales, sean parte de la comunidad Math2Me, vienen más servicios, vienen sorpresas, así que a todas las personas que confíen en este servicio, van a ser de los primeros en los agraciados, de los agraciados de tenerlo, así que gracias, gracias a todas las personas, y para ver si están entendiendo estas reglas, a ver, voy a hacer aquí yo una sugerencia, ya saben, producto, ya saben, potencia con base, como función de, a una, bueno, a una función de X, y tenemos logaritmo, no, la exponencial, me falta logaritmo natural, es una regla básica, tenemos logaritmo natural, de una función U, una vez que recordamos, esta regla de derivación, aquí está, entonces podemos derivar, una función con logaritmo natural, muy sencilla, para que no se quebren la cabeza, vamos a poner 5X, al cuadrado, más X, perdón, vamos a poner aquí, menos, 3X, a ver, me ayudan, cuál sería la derivada, a ver, ayúdeme personas, comunidad, en lo que yo, ah, me falta la de cociente, vamos a ver si quieren, ahorita si llegamos a 250, no es cierto, a ver, pongan 200 likes, en YouTube, para poder continuar, con la de cociente, preocupo que pues estén aquí, participando amigos, déjenme tomar un poco de agua, no, este es café, más to me, más to me, ahí está, así que gracias a las personas, que están por acá, y bueno, gracias a las personas, que tenemos en, Facebook, están ya participando, están dando ya su derivada, repasando, aprendiendo, como quieran, asignarle el título, a esta transmisión, yo trato de dar un repaso, pero, hay muchas personas, que no conocen límites, que no conocen las reglas, y por eso, pues si me voy, algo básico, siempre, recuerden que después, ponemos videos, ya más a detalle, y podemos hacer cuentas, más llamativas, la intención, es ayudar a la mayor cantidad, de personas, así que, pues siempre, me trato de, regresar un poquito, a veces, bueno, entonces, la derivada, es igual, a el cociente, vamos a derivar, 5x cuadrado, es 10x, menos 3, y abajo, ponemos 5x, al cuadrado, menos 3x, y ahí la dejamos, esa, esa es, simplemente, su derivada, no hay mucho, que hacer aquí, y finalmente, por ahí, me están pidiendo, la derivada, de un cociente, muy importante, esta regla, cociente, entonces, aquí, cuando tienes, una función u, entre, una función v, su derivada, es igual, a, empezar con el denominador, al cuadrado, y luego, denominador, y luego, aplicamos, la derivada, de la otra función, es siempre menos, y aplicamos, el proceso, complementario, es decir, ponemos primero u, y ahora, derivamos v, a ver, no me equivoqué, ustedes, ayúdenme, y vamos a derivar, una muy sencilla, para que no se asusten, ya voy a empezar a combinar, voy a poner, e a la x, entre x, más 1, así, muy sencillita, pero, a ver, traten de derivarla, vamos a poner aquí, la derivada, es igual a, poner el denominador, al cuadrado, en este caso, x, más 1, ah no, lo voy a poner azul, x, más 1, y luego, pongo como factor, a, x, más 1, la derivada, de e a la x, pues es e a la x, porque quedaría, e a la x por 1, entonces queda igual, esta es su derivada, y luego, menos, pues, u, u es e a la x, se ve igual, y luego, la derivada, de, x, más 1, que es, 1, así, entonces, simplificando, tenemos, que la derivada, es, voy a ponerlo primero así, x, más 1, por e a la x, menos e a la x, todo esto, x, más 1, al cuadrado, ahí está, y podemos factorizar, si quieren, e a la x, que, tenemos a x, más 1, menos 1, y aquí se va, a cancelar algo, entonces, ponemos aquí, al cuadrado, al cuadrado, y acá, se cancela esto, y nos queda, algo ya, más bonito, a ver, vamos a, aprovechar, aquí, agrupar, creo que, así, tenemos espacio, y tenemos, x, e, a la x, entre, x, más 1, al cuadrado, ahí está, ya quedó, más bonita, esta, derivada, gracias, a las personas, que están por acá, compartiendo, que están viendo, esto, es que alguien dice, profe, me puede ayudar, con este ejercicio, en Facebook, pero, no le entiendo, dice, x, elevado a la 2, n, más 7, x, elevado, es que no sé, la n, bueno, tendrías que ver aquí, con respecto, porque n, es otra variable, entonces, no estoy seguro, qué es lo que te están pidiendo, si nada más, una simplificación, de álgebra, o, algo de cálculo, como en este caso, es la derivada, podemos, entonces, aquí, ya, una vez que calentamos, todo esto, ya, a ver, ya vimos, las reglas, que me hacían falta, nada más, repasando rápido, ya tenemos aquí, nuestros agradecimientos, y, bueno, pues, a ver, vamos a, a continuar con esta otra, ya vimos muchas reglas, así que, aquí, básicamente, lo que significa, para darle una notación, diferente, es, tenemos, la derivada, de esta función, así es sencilla, está fácil, ya saben, con potencia, ya saben, con producto, ya saben, con cociente, ya saben, cuando tienen una logarítmica, bueno, logaritmo natural, ya saben, con un exponencial, ya saben, con una de potencia, como aquí, con función de X, como base, están muy preparados, así que, miren, 200 likes, estamos a punto, en YouTube, así que, presionen ya, 200 likes, 250, aquí les agradece, el personaje, Mega Man, y, recuerden, cuando termine, esta transmisión, por favor, dejen su comentario, en YouTube, porque las personas, ya después no comentan, y, pues, se borran los comentarios, del chat, ya saben, esta sección, es traída por ustedes, por prime.masterme.com, y recuerden, que mañana, tenemos la sesión, de máximos y mínimos, viene temas, de concavidad, puntos de inflexión, criterio, de la primera, criterio, de la segunda derivada, funciones cuadráticas, que solamente, tienen un máximo, o un mínimo, o una función cúbica, que tiene máximo, o mínimo relativos, así que, todos estos temas, si quieren verlos, el día de mañana, cinco de la tarde, para que no, pues, se les olvide, así que, ya me están poniendo, por acá, monitos, Guillermo, supergamer711, en YouTube, Kali, está poniendo, ahí toda la expresión, algebraica, no sé cómo le hace, pero Kali, está ahí, está escribiendo, en el teclado, como el gatito, que sale así, en los GIF, en el teléfono, así que, esos GIF, están acá, en la comunidad de YouTube, y en la comunidad de Facebook, también Daniela, está poniendo expresiones, algebraicas ahí, cuando viene un live, de integrales, bueno, quieren talacha, próximamente, agosto 2022, no, no es cierto, ahí próximamente, la tendremos, Henry, a ver, es momento, de que pongan, otra vez, para leer, en lo que están haciendo, la talacha, aquí, las cuentas, de qué parte, nos están viendo, pongan su banderita, pongan sus monitos, a ver, ya saben, que al profe Andalón, le gusta, el monito, que hace ejercicio, en Facebook, así que, también pueden poner, notify, para que, estén llegándole, las alertas, pongan, followage, para que, poder leer, desde hace, cuánto, nos están viendo, acá, en Facebook, es el momento, ahorita, y la respuesta, entonces, según, lo que nos están contestando, por acá, cuál es, la respuesta, amigos, y amigas, si está, no está, por acá, y, en YouTube, están comentando, acá, profe, el chiste, de la integral, de E a la U, el de intégrate, tal vez dices, ¿no? A ver, decimos, ¿cómo es el chiste? Bueno, ahí va el chiste, pues, está bien, vamos a decir, vamos a poner pantalla completa, aquí, por nuestro amigo, Alejandro Kast, está bien, también se me hace buena iniciativa, a ver, ahí está, le voy a hacer una pausa, ¿no? Porque hay un chiste, a ver, aquí hay un texto, que desde hace rato, me está molestando, a ver, creo que ya quité el texto, ok, va un chiste, un chiste matemático, a petición de Alejandro Kast, acá en YouTube, ya se sabe el chiste, bueno, va a decir el profe, se lo ha de saber, y pues sí, sí me sé el chiste, para qué, o sea, no les voy a mentir, va de la siguiente manera, en una fiesta, estaban las funciones, bueno, aquí van, voy a hacer un corte, a ver, aquí va un chiste, de, aquí va un chiste matemático, en particular, ya que estamos en cálculo, vamos a ver, pues algo de integrales, ¿no? Entonces estaban, las funciones matemáticas, en una fiesta matemática, estaba la tangente, estaba coseno, estaba la exponencial, y en particular, la exponencial, estaba por allá, en una esquina, en la fiesta, y de pronto, las otras funciones matemáticas, se juntan, y le dicen, oye, exponencial, intégrate, y le hace la exponencial, me da igual, o sea, no, no, porque me da igual, ya, no sé si le entendieron, ojalá tuviera aquí, una, una batería, o algo, pero, pues efectivamente, a la función exponencial, le da igual, si la integras, porque queda igual, ya, ya, mucha, mucha, ahí pongan, en este momento, pongan monitos de risa, para llenarme, un poco de motivación, y les cuento, más chistes matemáticos, y, busquen este chiste, es muy conocido, el profe Andalón, pues no lo traía fresco, creo que tengo que practicar, mi, stand up, matemático, así que, pues un poco de paciencia, al profe Andalón, le eché ganas, así que, pónganme emojis, aquí en este momento, para, pues motivarme, y a la siguiente, hacer esto, bueno, rápidamente, la derivada, entonces, es igual, a bajar el 2, como factor, pongo, x menos 3, entre x más 2, le quito 1, queda así, y la derivada de esto, entonces, es igual, a poner, el denominador, al cuadrado, pongo el denominador, la derivada de el otro, queda 1, lo pongo menos, y el proceso complementario, que me puedo anticipar, que queda, x menos 3, o sea, me quedo, queda así, ahí está, ¿no? Entonces, simplificando, esta parte queda, x más 2, menos x, más 3, tengo este, binomio, x más 2, al cuadrado, que multiplica, x menos 3, ay, ¿qué pasó aquí? x más 2, acá tengo un 2, y, bueno, esta simplificación, va a quedar, por acá, como, se eliminan las x, me queda, un 5, que multiplica, con este 2, va a quedar un 10, o un 5, por ahí, y, se está viendo, algo acá raro, bueno, ya no lo simplificaron, o no sé cómo lo dejaron, por acá, en las opciones, para mí me está dando, otra talacha, ¿no? solo que ustedes, ahí, lo hagan diferente, vamos a mover esto, para que no nos, ahorita, quite un poco, a veces uno puede, hacer las cosas diferente, y, si a ustedes les sale, el resultado, igual, me comentan, a ver, vamos a terminar, este, ahí está, simplificando, entonces, tengo aquí, 2, que multiplica, a x, menos 3, x, más 2, se baja el 2, como exponente, se le quita 1, la derivada, y la derivada, queda, 5, entre, x, más 2, que es al cuadrado, y esto, finalmente, queda, 10, x, menos 3, entre, x, más 2, al cubo, a mí me quedó así, no sé ustedes, qué tal hacha hicieron, pero me comentan, su procedimiento, si encuentran, algo diferente, con mucho gusto, se reciben comentarios, y bueno, pues, después de varias, varias cuentas, varias cuentas, obviamente, podemos continuar haciendo más, espero haya, quedado claro, un poco, pues, todo esto, de repaso, de, pues, simplemente, también, ahí decían, que si era repaso, o era aprendizaje, o era, de qué se trataba esto, bueno, era simplemente, traer un recordatorio, de reglas, de, para derivar, de forma directa, si no las conocías, te vas a dar, una empapada, si ya las conocías, espero, recuerdes, cómo hacerlo, y recuerda, que en YouTube, tenemos el video, de 50 derivadas, te recomiendo, que lo busques, para que, ya con calma, puedas hacer, un espectro, de repaso, en este, con estas reglas, de derivación, también, hay un video, de integrales, 50 integrales, en YouTube, y el día, de mañana, recuerda, que tenemos, otra sesión, por acá, para cerrar, esta semana, de mini cursos, máximos, y mínimos, para las personas, que andan preguntando, que quieran repasar, cálculo, así que también, ayúdenos, a compartir, esta transmisión, para que el algoritmo, de YouTube, pues diga, oye, esto si se pone, en las pilas, y recuerden, que todo esto, está siendo, patrocinado, por, prime.matumi.com, en esta, en esta, bueno, tenemos cursos, de admisión, pero como ahorita, no hay cursos, de admisión, a una universidad, estamos trabajando, con un curso, que se llama, suscripción mensual, que incluye, retos semanales, donde les explicamos, con videos, grabados, y también tenemos, sesiones en vivo, como estas, que las compartimos ahí, y agregamos, además, retos, retos con ejercicios, de práctica, así que te estamos, impulsando, para que semana a semana, repase ciertos temas, estamos rotándolos, y vamos a ir, mejorando, estos, mini cursos, o retos, que ponemos, semanalmente, en suscripción, tómale foto, a este QR, o, puedes mandarnos, un whatsapp, para cualquier duda, que tengas, también nos puedes, las personas, nos mandaban también, por instagram, por ejemplo, mensajes, también, los podemos, direccionar, o vayan directamente, a prime, y ahí, adquieran, esta suscripción, tiene un costo, de 200 pesos, mexicanos, o 10 dólares, americanos, como quieran, interpretar esto, gracias a todas las personas, 222 likes, nos vemos, el día de mañana, ya terminamos, y se les agradece, el tiempo, aunque creo, que fueron, más de 10 ejercicios, pero siempre, la intención, es, pues, poner valor, adicional, a matemáticas, a su día, gracias, los espero, el día de mañana, se despide, el profe, andalón, bye.